Hola, bienvenido a mi canal. Hoy voy a explicar cómo mejorar pues el rendimiento y gráficamente el Silent Hill 2 para la Asus Rogue Alley, que ya sabemos pues que actualmente no han realizado ningún parche que mejore o que evite lo que están viendo en pantalla en el antes. Se ve que no se ve la neblina y también que no se ve la oscuridad de Silent Hill así como normalmente se vería en la PC o en una Playstation o también en la Steam Deck que utiliza otros parches. Vemos que la Asus Rogue Alley es deficiente, se ve opaco, bueno se ve muy claro, mucha claridad en la imagen y no se ve pues ni la neblina como se ve en el después del vídeo. Vamos. Entonces qué vamos a hacer para poder arreglar este problemita en Silent Hill que no se ve pues la calidad de la de la neblina y la oscuridad del ambiente que no se ve muy bien. Vamos a tener que descargar dos archivos importantes en este momento les voy a mostrar. En la página de Github vamos a tener que descargar este archivo el proxy d3 d12 0.04 también dándole las gracias al desarrollador de este parche que es alxn1 ok vamos a descargar este archivo el primero que es .zip listo yo lo voy a descargar otra vez para que bueno vean lo voy a descargar en documentos por lo general si reemplazar ok listo una vez que lo descargan pues ya saben tienen que descomprimirlo una vez descomprimido se les va a abrir este este estos dos archivos dentro de la carpeta no estos dos archivos van a ser es copiar los dentro de la carpeta del juego donde se instaló en la asus rojali por lo general si ustedes lo grabaron dentro de la memoria pues de la asus rojali va a ser muy fácil encontrarlo por lo general siempre lo van a encontrar pues en el disco local se van a ir a archivos de programas van a ubicarse donde dice este este de ahí van a darle en este maps luego van a abrir el carpeta como y vamos a ubicar donde nos dice silent hill 2 ya ven que está creado ingresamos ingresamos a donde dice sh proto nos ubicamos donde dice la carpeta binares win64 y aquí la tenemos aquí van a esos dos archivos y los van a pegar a ver procedemos a realizar nosotros también listo ahí está el dx y el dx y guión proxy una vez que tengamos estos dos archivos aquí ya prácticamente lo que nos queda es configurar pues nuestra asus rojali el tdp o los watts en 30 watts lo vamos a dejar en de potencia antes de seguir este el link lo voy a dejar en mi descripción y la ruta de dónde deben instalar los archivos para que pues mejore lo que es los gráficos de las de la neblina y de las de la oscuridad ambiental también se lo voy a dejar ahí en el link en la descripción para que pues tengan una ayuda o pausen el vídeo y pues vean la ruta ok continuamos entonces vamos a ingresar al el modo de asus rojali a los a la configuración del sistema a ver déjenme darle para atrás vamos a tener que ingresar al rendimiento en rendimiento por lo general les puede venir en windows o puede estar en rendimiento aquí yo les recomiendo crearse un perfil o dejarlo en turbo recomendación de crear un perfil yo he creado un perfil que se llama turbo p ya saben aquí pueden topar lo que es el tema de la potencia de la app el cpu ok velocidad inicial velocidad media y velocidad final todo yo lo he dejado en 30 ustedes pueden dejarlo tal vez en 25 en 28 30 como ustedes gusten en los ventiladores el fan 1 en el 80 por ciento casi al máximo en el ventilador fan 1 se encuentra en la parte superior por donde está la tarjeta de memoria para que pues no se caliente tanto y el fan 2 pues es la parte central donde está el apu donde está el gpu y ya también lo he dejado así mismo 80 que esté casi al 100 por ciento una vez configurado estos el tdp en 30 watts vamos a ir ahora sí a la configuración de silent hill 2 ok vamos a darle ajustes en pantalla de gráficos vamos a luego como viene pantalla completa y yo en mi recomendación para que sea un poco más fluido y pues tenga todo 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 bien y no haya caída de fps en bastantes zonas les recomiendo 720 mayor calidad algunos los que les guste pues lo pueden dejar en 9 900 p pero este tutorial será para 120 p que creo que en la pantalla del asus rojo va muy bien en trazado rayos lo van a desactivar el límite de fotos de tasa de fotogramas la van a dejar en 30 ya saben que mejora 30 fps generación de fotogramas la vamos a desactivar sincronización vertical no super mes muestreo en fcr 3.1 y equilibrado el ajuste de predefinidos de calidad personalizado una vez que de personalizado se les va a activar ajustes de calidad avanzado al perdón ajuste de calidad avanzado aquí está aquí quedamos y ingresamos también aquí vamos a elegir predefinidos d de los ajustes de calidad bajar en personalizado suavizado de bordes en tx a esa será pues el suavizado que vamos a dejarle puesto en el escalón de su resolución 100 listo de aquí para abajo todo lo que no les mencionen lo van a dejar en bajo o en no entonces saltémonos directamente a calidad de sombradores van a dejarle en media traslucidez independiente sí oclusión de escena así como les viene establecido así lo van a dejar ss a o si ssr sí nitidez de la imagen yo lo he dejado en nitidez media me parece que está muy bien ahí ustedes lo pueden desactivar o lo pueden poner pues en más alto listo una vez todo esto eso es todo lo que tienen con configurar para poder disfrutar de salen gil de una manera pues optimizada así como estarla jugando en una play y en una pc prácticamente obviamente que no a gráficos full pero sí que se va a ver muy bien en una azul roja ali y hasta un televisor de unas 32 pulgadas entonces veamos cómo se ve ok la nitidez de la imagen y los gráficos se ve muy bien no se ven es típico lagueo no se crashea los detalles del rostro pues muy bien detalles de manos todo el brillo todo 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 muy bien la humedad y el rostro de nuestro personaje y la oscuridad como debe ser de un juego clásico de salen gil listo saltémonos la escena de vídeo ahora veamos esos esos fps como van a rodar aquí me he olvidado de activar de en steam pues que se vea a cuantos fps vamos no sé si lo podré activar desde aquí y déjenme ver déjenme ver si puedo salir un momento no creo que ya no puedo en carpeta bueno pero más o menos aquí estamos a los 30 fps miren miren la calidad gráfica que se ve ok se ve muy bien de vez en cuando si da un pequeño sería lag o sea lag de imagen pero eso ya es normal del juego porque ya está a sí mismo un poquito mal optimizado aquí sí que lo que bajamos como que procesa la información es muy lento por la cantidad de de cosas de objetos que estemos en el escenario pero de ahí pues va todo fluido si ven como que se quedó un poquito pero ya cuando entramos ya en en el ambiente ya va mejorando ya cuando hay menos menos objetos en pantalla pues ya va mejorando ejemplo aquí la niebla la neblina también va a causar un poquito de de se puede decir de un poco de lentitud pero de ahí para hacer un silent hill jugándole en un handle pc con esa calidad gráfica con su neblina con su oscuridad así como pues un poquito mejor que la steam deck más optimizado está muy bien seguirlo y lo jugando así ahí hay un guardado ahí hay un guardado pero vamos a avanzar a la siguiente cinemática para que ustedes vean que no hay mucha diferencia obviamente que estamos jugando a 30 fps vean a ver un poquito de retraso voy ahí está muy buena calidad y se asciende ya todo un silent hill bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial ya saben no se olviden de compartirlo o guardarlo si les apareció necesario para que ustedes también lo configuran de esta manera o lo compartan a alguien que pues tenga el juego y le va súper súper malo o lo ve todo así pálido muy blanco los colores esto es para ustedes chicos y para que puedan jugar pues este grandioso juego con pues la oscuridad el ambiente de un propio salen bueno chicos me despido no se olviden seguirme y hasta un próximo vídeo bye bye y salen